2018 2018 nuevo hit con mi espada qué hacemos a ver ya dice que ha pasado por aquí con el coche pues tendremos que creerlo no pero tú qué crees que es que van a hacer algo raro en el cuarto o qué vamos a espiarle vamos a espiarle vamos a espiarle la cama con mi espada con mi espada yo yo hasta dejo de grabar si tú me amas y hace tiempo lo invertí con la cara ¿se han besado? ¡Mam, te quiero! ¡Ay, ya dame un beso! ¡Mira qué cosita! ¡Mira qué cuqui! ¡Mira qué pequeñita! ¡Mam, mira! Oye, ¿por qué el besito es totalmente diferente? ¡Se ha salido otro del niño! ¡Mira lo! ¡Quiero ser gimnasta! ¡Ven, manito! ¡Te quiero! ¡Que te calles! ¿Qué te pasa? ¡Pues come cualquier cosa, niño! ¡Vale, ahora comí esta esta mano azul! ¿Cómo que eso? ¡Ex! ¡Carinil! ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Mamí está haciendo cosas raras! ¡Mum cutra atrás! Oye, que así le vas a asustar A ver, no, tampoco es eso No ¡No! ¡Ahhh! Pero si lo acabo de ver, ¿por qué se esconde? Es verdad pero… ¡Marito! ¡Ay, pero yo esperaba que cuando unna ¡Está volando! Todavía fuera más grande y con una voz así grave como de hombre, ¿sabes? Pero… ¿De hombre? Sí ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Mam, me ha puesto en casa! como muy cerca mamá mamá como que muy cerca a ver si yo estoy bien pero no sé yo creo que madura a ver si no hay sitio dentro de la cabeza pero creo que no mamá mira que hago con la hermanita pequeña me ha quedado a solas y siempre te quería decir algo y es que tú te quiere una pregunta por el arquitecto es en el que el arquitecto es este es el que el arquitecto es el que está dormido no es el culpable fue ese maldito vagabundo ella está peleando con él este vagabundo es tu amigo es el culpable es el culpable es el culpable Chicos, escúchame, tenemos que someter a Nacho a las 7 pruebas para comprobarse una deidad. En el mundo de la testigo. Todos ellos fueron testigos del mundo de la situación en la que se encontraba su compañero. No ha conseguido superar las barreras de la física y del cielo. Convirtiéndose su vida extendiendo a la deidad definitiva. Tengo que decir mi bigota. ¡Bravo! 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 ¡Estoy espándome! ¡Ay! ¡Bueno, Dios mío! ¡Maca! ¡Bueno, qué frío hace! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Salsa, tequila, corazón, cerveza muy bueno! ¡Vamos a jugar! ¿Qué es esto? ¿Qué es vosotros? ¡Eh, Chucky! ¡Eh, Chucky! ¡Pero tú eres el Bad Bunny! ¡Te hemos secuestrado! ¡Vamos, suena el Bad Bunny, baby! ¡Ah, Chucky! ¡Hermándola lejos! ¡Sube, sube, venga! ¡Vamos! ¡Eres más tonto ya que has caído en nuestras manos! ¡Ah, vale, vale! ¡Vale! ¡Eh, qué tal! ¡Eh, que no un diva comento y tal! Dime tú, Jeff, dime tú la frase y yo la canto, venga. Me gustaría darte un abrazo porque eres todo un padre. Me gustaría darte un abrazo Porque eres todo un palazón 2018 Es buenísimo, eh Es buenísimo, buenísimo Yo soy Soy Yasuna El 1 al 10, ¿cómo te sientes ahora mismo? Para ir apuntándolo Por favor, yo preciso Yo preciso Tengo varias teorías de dónde han nacido De hecho, conozco al Dr. Cabezón Que fue un poco el que los creó Pero se le fue un poco de las manos Entonces, estamos estudiando su código genético Por favor, yo necesito comer Yo me voy Espera, Masi Masi, cuidarlo Cuidarlo un rato, ¿vale? Espérate, agente Dejadme un segundo hablar con estos, por favor Por favor, ¿queréis venir? Por favor, ¿queréis venir de una vez? Yo no puedo trabajar Por favor, venid aquí Los dos, los dos, los dos No serán una clase de trabajadores legales, ¿verdad? No, 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 no es eso, no es eso, ¿vale? No se preocupe Vamos a ver, por favor No digáis nada Tres caras No puede ser A todas las unidades Corred, corred, corred Por favor Por favor, corred Uy, huir Uy, huir Uy, huir Tengo una solución ¿Qué ocurre, amigo? No se, no se si el de ahí es Lender mal o no Entonces, vamos a ver Uy, ¿qué es eso? Quemando aquí un poquillo el carbón, ¿no? Aumentando la temperatura Espérate, espérate Una, dos, tres y cuatro ¡Vira, Bankry! ¡Lole! ¡El agonet! Vale, vámonos dos Una, dos y... Ahí está ¡Vamos, Bankry! ¡La agoneta! ¡Se ha caído! ¡No, dame la pila, dame la pila! ¡Hay que acabar con él! ¡Ven aquí! ¡No, yo, no! ¡La cucheta, hermano! ¡Ve a activar la bomba termonuclear, wey! ¡Oh, no! ¡Que la activas! ¡No! ¡Corre! ¿Qué? Está guapísimo, loco Esto Vamos aquí a... Por todas, ¿eh? Venga, sacamos nosotros Pero aquí no hay lo de la, chavales Esta es la revancha Venga Ahí está ¡Pero nos sacamos nosotros! ¡Ay, ya empieza con los hacks! ¡Ya empieza con los hacks! ¡Ya empezamos con los hacks! ¡Ya! ¡El pichichi! ¡Llega por la escuadra! ¡Levanta, levanta! Ten cuidado con él, Juan, que es muy perro, muy perro ¡Muy perro, muy perro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No, Bankry! ¡Atrás! 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 ¡La típica de la cobra! ¡La típica de la cobra! ¡Finalmente se la dejan! ¡Se la dejan, Belzebú! ¡Belzebú! ¡Está volando por todas las inmediaciones! ¡Esto por recién el Rocket League! ¡Aparece, Belzebú en medio del mapa! ¡El Rocket League! ¡No ha volado tanto! ¡Vamos! ¡Lo sabemos! ¡Finalmente! ¡Y mete la pelota, Juanky! ¡Ahí está! ¡Cómo ha volado tanto pa'lante, Bankry! ¡Diferente de dos en el marcador! ¡Va, Juanky! ¡Eh, que no la pasas! ¡Eh, que no la pasas! ¡Toma, gol! ¡Gol del bicho! ¡Ahora qué, Juan Carlos! ¿Ahora qué? ¡Jugaban todos contra él! ¡Claro, pues era imposible, eh! ¡La p... ¡Pero qué has hecho! ¡Que era una vuelta para vacilar! ¡La has metido con las manos! ¡Su tarjeta roja, clarísima! ¡Ahora con el balón en las hands! ¡Mira, Juan Carlos! ¿Vas a aprender ya a pasarla o qué? ¡Sí! ¡Vadete, hands! ¡Que no sabe de nada! ¡Porque todo lo sabe! ¡El pichichi! ¡Gol! Bueno, Juanky, hemos perdido. ¿Pero sabes qué? ¡Nunca perderemos la sonrisa de Juanky! ¡Soy, atención! ¡Pendormen! ¡La vela, que nos vamos a torcer! ¡Pero qué vela! ¿Qué dices? ¡Que si tocas la vela te quemas! ¡Corre! ¡No, la del barco! Compartir, hay que saber vivir. ¡De lo contrario! ¡Que tú no quieres compartir! ¡Esperate, espérate! ¡Es que sí! ¡Podemos tener el barco! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Mira lo que hago yo solo! En plan, ¿dices para ponerlo en el otro lado? ¡Sí, venga! ¡Esto es lo que une la Navidad! ¡Esta Navidad! ¡De la Blastelina Tron! ¡Esta Navidad! ¡Novidad! ¡Espérate! ¡Chavales! ¡Agárrame la cabeza! ¡Literal! ¡Chavalería, que todo se mueve! ¡Ah, chavales! ¡Chavales, vamos! ¡Ay, wey! ¡Lol! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡El Toro Mecánico! ¡Lol, lol, 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 lol! ¡Ey! ¡Joder, me encanta! ¡Dale caña a gotas! ¡Bien, te lo ha pasado bien, Grinch! Me lo ha pasado genial, muchas gracias. Me habéis hecho recuperar las ganas de vivir. No, no, te lo explico. ¡No, no, silencio! Mira, a ver. En verdad, nos han metido a la cárcel por bañarnos en la piscina sin esperar a hacer la digestión. El problema ¿cuál es? Es que tú no te acuerdas, porque nos fuimos de fiesta y bueno… Acabamos en Tailandia. Eh, no, estamos en Turquía. Eh, nos convenciste, viniste porque querías hacerte injertos de pelo y aquí estamos, entonces estamos en una prisión turquía. ¡Eh, chicos! ¡Nooooool! ¡Football! ¡Footballo! ¡Vamos, güey! ¡Aquí vamos, venga! ¡Sí, sí! ¡Venga, chuparla! ¿Qué es esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gol! Ten, 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 terer, en… ¡Aaah! ¡Eh, mira, tengo armas! ¡Tengo armas y no dudaré en utilizar! Pues nada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha matado el Nacho? Oh, no, Elías. Se murió. ¡Venga, chicos! ¡Hemos logrado salir de la cárcel! ¡Bieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! El baile, el baile del WAN. ¿Del WAN? ¡WAN, WAN, WAN! Tira de la palanca De la palanca Tira ya Fuck, que se Pero, como yo Míralo, es igual Es igual que yo, que está pasando Estoy aquí Estoy en el barco Que si esta es la conexión, eh, que ha pasado Chicos, what the fuck Estoy aquí, eh, que está pasando Oh no El One Piece Resulta ser un bug Ah Santa Claus Exactamente, mira, Santa Open Santa Claus Oye, oye ¿Y? Que me tienes que pagar alquiler, que estás en mi zona ¿Quién es? Que soy yo, soy Punky El que vive ahí en ese pedazo de mansión Hola vecino, ¿qué tal? ¿Cómo que vecino? Vamos a ver Es que no sé por qué esto me viene aquí un déjà vu Vamos a ver ¿Te gusta la decoración de Navidad? Esto no es Navidad, te estás confundiendo a Santa Claus Que esto es Halloween y Halloween ya ha pasado, hace un mes No, es Navidad del miedo Sí ¿Qué ha visto? No, es Navidad del miedo Música ¿Cómo? No, que esté es de si, se toca muy bien, la verdad Ah, toca muy bien Sí Ay, qué asco. Me lo pongo. Si se lo come, pongo todo. Se lo ha comido. Es sin lactosa, cabello. ¡Paparrooo! ¡Ay! ¡No! ¡Una cerda en apuros! ¡Yo lo rescataré! ¡Yo soy el salvador de los cientos! Soy el super héroe, soy el super héroe, Pankri. Yo soy el supercalvo. Pankri, 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 que nos pueden denunciar. Vale, tranquilo, Pepa. Vale, agárrate. Caerás sobre mi tórax. Seguimos. No, no. Movimiento naranja. ¡Eso es movimiento! ¡Eso es movimiento! ¡Eso es movimiento! ¡Eso es movimiento! El irá salvando la situación, tatara, tatara. El irá salvando a… ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! Vale, tengo dos teorías. Un momento, por favor. Un momento, Pankri. Tengo dos teorías nuevamente. Ven aquí. Ven. Vale, tengo la primera teoría. ¿Vale? Es la reina de Inglaterra se ha disfrazado. ¡No! Sí, no. Ven, que tengo dos teorías. Vale, vale. ¿Y cuál es la segunda? Que es Peppa Pig, ¿de acuerdo? Punto exe. El código genético se ha reproducido más rápido de lo que ha podido matarle la caída. Y ha resurgido en busca de venga… Vale, y hay una tercera teoría. ¿Masi no era amarillo? Sí. Que se ha convertido en punto exe. ¡Tengo que acabar con ellos! Elia, yo voy a por Peppa, tú vas por Masi. ¡Vale! ¡Tá aquí! ¡Rega aquí! ¡Masi, es por ti! ¡Tu papacerda! ¡Tírale, tírale, Pankri! ¡Qué pierde en la cabeza! ¡Masi, es el pescuezo! ¡Tírale, rápido, rápido! ¡Oh, no! ¡Me ha agarrado Elia! ¡Ese día! ¡Me ha agarrado Elia! ¡No! ¡Ah, que soy yo el que te ha agarrado! ¡Vale! ¡Espera! ¡No! ¡Que es Masi! ¡Suelta! ¡Ah! ¡Suelta! ¡Me ha agarrado! ¡Suelta! ¡Aca! ¡No! 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 Yo creo que estas mas y aquí... ¡Es augeas Paul nadau, que estas mas horcas, esto es lo mas grande! Creo que había que cambiarlas, no? Ya suelen súper mas... O sea, tal vez que no. ya estoy cansado de verdad estoy cansado siempre a tontería con el más y tratándome mal de verdad no me merezco este plato pero qué te pasa cariño o sea porque tienes a cada niño o estás estado de construir o sea si no y es el minijo y justo o sea no hay un gusto o no me metes de mi hijo o la bebé que está y ahora me gusta de la bebé que grande no está o sea este el color nada naranja 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 es que de verdad no se puede decir super nada super 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 decepcionada que fuerte ahí esta vamos las ultimas osea ahí esta super super esta vamos yo he tenido al final osea esperate porque si gano esto oh no el de los bloques el de los bloques super concentracion por favor super silencio voy a estar super concentrada esperate esperate osea asi vale super super a tope asi vamos osea tercero tercero se me ha caido pero ostras me he subido me he subido encima de alguien y me he pillado un monton de cabeza creo que era yo eh de nada ese de nada toma vamos nature va contents n ko Hay que hacer Una única cosa Simplemente Hay que bailar un cumbia Si, si, si Estúpida, cállate Déjame a mí barrar Por favor ¿Qué idioma? ¿Como un aldeano? Vale A ver, aldeano Hola, Masi ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes, Masi? Le pongo mexicano A ver Hola, mi chamaco ¿Qué tal, la neta? Yo soy Masi Argentino, vale Coño de la madre, ¿qué me ocurre? A ti esto funciona bien, ¿eh, Panky? Pero esto no es Madross Las siete peores calidades de vídeo Jamás grabadas en vídeos de Minecraft Número siete Funciona bien Funciona bien Hoy, en el número siete Tenemos un canal El cual no ha pasado Desapercibido ¿Quieres probar tú, Panky? Yo, yo, ponme, ponme el rucho De la madre, es rojo ¿Panky? ¿Esperra? ¿Sí funciona? ¿Qué dices? Vale, vale ¿Qué onda? Vale, entonces Ahora te vamos a poner a ti Eh... Elías Coño, marico No va a ser un boom Y... Ya está ¡Ale! Acabado Sacadme de aquí, por favor ¿Podéis sacarme? Vale, es perra Número seis Gracias Hoy estamos ante la extraña máquina La cual cambiaba el acento y el paje de origen De una persona Es algo trambólico La verdad es que ha sido un gran avance ¿Te ha gustado? Oye, pues, tío Estamos en el invento, ¿eh? Oye, Maxi, tú ¿Hasta cuándo has llegado, loco, en este nivel? Está súper guapo Que soy más malo que pegar los padres con un casetín suelo Pero si el juego versus tsunami está re chévere Tío, pero es que siempre lo doy, tío ¿En serio? Tío, un tal versus tsunami Ah, pues ese juego es muy bueno, ese juego es muy bueno Pero... Nacho, ¿qué haces ahí, su hijo? ¿Por qué? No, haz preguntar ¿Cómo? Esto lo voy a estar pasando Mira, somos dos gotas de agua Aquí el baño, que es lo más importante Porque la higiene... Estoy sad ¿Por qué? Ya yo... Ella ¿Elias? Loli, sí, 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 sí Pero... Welcome to the jungle Pero... ¿Elias? ¡No, no, 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 no les quemes! Welcome to the jungle ¡No! ¡Que están ahí! ¡Hombre, sé, pero cuánto tiempo pasa! ¡Hala, sí! O sea, pero mira quién tenemos por aquí ¡Hala, cuánto tiempo! ¡Mua! 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 Es que... Es que la cara... ¿Para qué os pasa en la cabeza? Es gracioso Ahora acaban, me te preocupes 20 minutos después... Bueno, oye, pero... No, 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 no... Eh, pero seguro que Panky mancharía su espada por ti Claro que sí Eso es lo que hace un buen caballero Vale, y ahora te queda Te queda Masi, te queda Masi No sé si será capaz de Mantener una promesa Claro, es que Masi, es que no eres capaz de entenderla Claro, es que Ay, se va Anda, si te abandona justo como... Se ha ido Se ha ido, se ha ido No, no, Masi, creo que has cometido un error Masi, has cometido el error de dejarla ir Bueno, a ver, descartao, descartao uno Pankyita, eres la mejor O sea, entonces me escoges a mí Tío, otra vez rechazado, eh Te has reído de mí, iba a declararme a ti Pero me he enamorado de Panky Yo no, pero yo no, pero yo no me río Pero oye, ¿no se supone que ya venías con la idea clara? ¿Pediríais un matrimonio a alguien de aquí? Sí 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 Porque todo el mundo le mira a mí Oye, yo creo que es con uno, no lo siento ¿Con uno? ¿Qué tal es? ¡Oh! ¡Ha dicho con uno! ¡Ha dicho con uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Tengo un Panky! ¡Se le está triste! ¡Ay, pues ya está hecho! ¡Soy, atención! ¡Peendormen! ¿Qué? ¿Esa? ¡Orala! ¡Esa ojo! ¡Venga, Panky, deja de imitarla! Que no lo estoy imitando yo Que no lo estoy imitando yo ¿Qué haces con mi templo? ¡El arroyo mexicano! ¡Ole, mire, el baile de los tacos! Así, así Quiero un taco, quiero una enchilada, me gustan mucho toda la semana, güey Así es ¿Y si no le gusta? Mire, más si lo que hago con usted, si no le gusta Eh, no, no, a mí sí me gusta, a mí sí me gusta Venga acá, venga acá Venga acá, güey Pero, 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 ¿por qué va a tirar? ¿Sin de su madre, güey? Eh, pues es broma, no se preocupe, responde acá Eh, mira, como te conoce Aquí tu casa, eh, arañita Eh, pues, tarjeta amarilla Justamente mi casa está allá Los amigos vuelven a salvar la Navidad O sea, ya me puedo quitar el modulador y ya puedo ver a ser Nacho, ¿no? Eh, hasta ya puedo quitarme el disfrastejo Es siempre igual Siempre tengo que hacer personajes para todos los vídeos de plastilina Y estoy cansado porque ni las gracias Ni las gracias se me da Por poner el modulador a hablar con vos Ni las gracias Muy bonito Y que le den por culo a Nacho De los sentimientos Que no sé nadar Nacho ¿Qué? Ya hemos raro junto Y si estáis viendo justo esto Tenéis que hacer una screenshot Subirla a Instagram Y etiquetarnos Y etiquetarnos Oni-chan, sabes, acabo de conocer A un Unotaku que va a la convención Sabes, le gusta jugar Pokémon Es superfriki y es mijos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!